Estamos en los últimos tramos con una expectativa enorme de hacer una gran elección el domingo. Hoy tenemos la grata visita de la diputada Graciela Cousinet, que es diputada de Libre del Sur por Mendoza. Ella integra la Comisión de Educación allá en la Cámara de Diputados y nos viene a dar una mano en nuestra iniciativa de que conjuntamente con el rector y las autoridades universitarias podamos traer por fin la carrera de Medicina y de Física Médica a nuestra Universidad Nacional. Depende de una decisión política y de una iniciativa social, porque sabemos que se han creado universidades, muchas de ellas innecesarias, pero a veces la presión política, la cercanía al poder es lo que ha hecho que esas universidades fueran creadas. Yo creo que Río Cuarto merece una universidad que tenga la carrera de Medicina. No solo lo merece por la necesidad que tienen muchos chicos y chicas jóvenes de estudiar, sino también porque es importante para el desarrollo y la promoción de la salud pública.